La demolición de la segunda calzada de la Loma de Basurto comenzó con cambios en la movilidad. El alcalde Dionisio Vélez hizo el anuncio oficial. Sí, así es. Como lo hemos dicho con anterioridad, esta es una obra que tiene que anticiparse. Estamos trabajando a todo ritmo para que se den los avances sustanciales y poder ganar tiempo. Comerciantes del sector comentaron sus inquietudes sobre la situación. Yo opino que todo lo que sea por prosperidad para la ciudad está bien, pero que también nos tengan en cuenta nosotros, porque nosotros dependemos de esto y prácticamente estamos en el aire. Se habla de una reubicación, no se ve el movimiento de nada, así que tenemos familias que las sostenemos con el trabajo de nosotros. No, han mermado, han mermado en un 60%. Sí, la gente se abstiene de llegar al mercado por tanto trauma que hay en transporte y todo. En cuanto a la demolición del puente, ya se lo puede evitarlo nadie, entonces es un hecho, mamita. Está ocurriendo la gente de Transcaribe, pues el puente va porque va. La venta es tan bajita, pero bueno, de todas maneras, no sé si por el tiempo o la demolición del puente, pero la venta es tan bajita la venta. Sobre lo que es la parte del puente, pues es importante que se haga esa labor, porque de una u otra forma hay que hacerlo y es una necesidad básica para la ciudad. Esto sí está afectando aquí bastantemente a todos nosotros, porque vamos a quedar todos sin trabajo, mamita. Con esta rodada que quiere hacer el gobierno, no quiere colaborar con ninguno de nosotros, y todos nosotros somos pobres y él tiene que entender que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, a los cuales tenemos que darle la mano. Bueno, lo que pasa es que por un lado bien, pero por el otro lado afecta económicamente por todo, porque nosotros somos padres, cabeza de hogar y todo eso, la familia, todo más que sea, está todo congestionado, pero vamos a ver que se soluciona el gobierno con nosotros. ¡Gracias!